Bueno gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Supermarket Simulator Hoy estamos en el episodio 29 Después de los problemas que tuvimos En el episodio Tras un par de episodios Que empezamos a hacer Muchas deudas Acumular, entramos en quiebra Estamos Nada más y nada menos con Un nuevo inicio de día Vamos a empezar Bastante bien el día de la fecha Porque recuerden Tenemos que juntar un buen dinero Un buen dinero tenemos que juntar en el día de la fecha Pero al mismo tiempo tenemos que comprar Productos, así que vamos a empezar a comprar Harina, dos de harina, voy a comprar ahora mismo Ahí está Le dejamos acá las cajitas La intención de este Video va a ser llegar al nivel 10, nivel 10 amigos Así que va a estar complicado Pero vamos a intentar llegar a esa meta Por ejemplo Huevos Y leche Bueno Huevos Hay que comprar a tres manos Vamos a pedir Dos de huevo Que lo vamos a pagar después 81 centavos Bien, vamos a poner acá los huevos Bien, vamos a poner acá los huevos Siempre hago eso yo Aunque no sube el precio Digamos, base esto Que sería Esto de acá El precio estándar, ¿no? Y también hay que tener un empleado Más adelante lo vamos a tener O sea Vamos a ir Muy bien amigos Lo que sí hay que juntar hoy Buen dinero Buen dinero hay que juntar En el día de la fecha Ahora les muestro las deudas Que tenemos que pagar Pero las podemos pagar A última hora Así que Eso es lo de menos 8 centavos Tengo que comprar una estantería Que son 200 dólares Banco Tengo que pagar un préstamo O sea Dentro de tres días como mucho 70 dólares La cuota Y en factura No tenemos que pagar nada En el día de la fecha Nivel 6 ya Al nivel 10 Ahora les muestro Al nivel 10 Gente Vamos a poder tener Una expansión más grande Y en el nivel 10 Vamos a poder tener Un nuevo cajero Leche Uh No había leche Hijos de perra Que falta Susu Susu ¿Dónde está Susu? Ah 17 había puesto 7.95 Ahora Acá vamos a poner Susu Queso, ¿no? Hay que comprar queso Y leche Voy a comprar dos de leche Leche Vamos a dejar acá Aunque el hecho Hay que poner Esa misma 8 dólares Con 83 centavos Ahí está Opa Hay que reponer esto urgentemente Uy, el café Uy, el café Imagina ¿Dónde está Sarina? Dale Pasa 20 Ponemos rápido esto ahí El agua Lo ponemos Acá Acá El internation Está El queso ¿Eh? Ocho 8 dólares El queso Estos son huevos. 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 Haremos el día, open, ahí está, y agua hay que comprar, ¿sí? Dos de pan compramos, dos de harina, y aceite para abajo. Aina tenemos de sobra ahí, ¿eh? Aina es la farmeada más grande que hicimos en la historia. El pan lo dejamos acá. Y la harina es acá. ¿El queso? ¿Por ahí hay que comprar queso? ¿Cuánto queda de queso? Y agua. Aunque aceite, necesito sí o sí comprar dos. La pasta. ¿85? ¡Hala, mierda, mierda! Si, si, si. ¿Cuántos dólares? como me pagaste, era 4, era muy barato, era 4, 2, yo te he visto, así y agua, urgentemente agua 2 de estos, 2 de agua 24 centavos agua ponemos el aceite aquí el aceite acá me estás jodiendo wow como la gente, ¿no? bueno, ponemos el agua acá el nivel 10 no llevamos hoy ni a palo, amigos, pero vamos a intentar hacer lo posible para llegar al nivel 10 esta la pasa a ti, ¿no? o sea, hay que hacer esto así nivel 7 hay que ver el hay que ver gente esto urgentemente queso, queso hay que comprar bueno, queso tenemos acá y nada más harina harina teníamos, ¿no? queda este producto acá todo esto acá bueno, es que mira, vamos a llegar al nivel 7 al toque, bien por lo menos bien ahora ahora vamos a ver deudas urgentemente gestión facturas ninguna banco pagos ninguno ningún pago vamos a dejar vamos a dejar expansión, ¿no? vamos a dejar en contratar, ¿sí? bueno, aunque la expansión se puede hacer ahora 350 dólares llegamos enseguida, amigos agua y leche la leche tenemos ahí al costadito vamos a dejar Mira, 8 de la noche, gente, y tenemos ya 300 dólares. Es que es una locura lo que tenemos, ¿eh? Las cosas las estamos haciendo bien, por lo menos esta vez las estamos haciendo bien y ya somos nivel 7, 300 dólares. La expansión era en 350 dólares. 350 dólares es la expansión, tenemos ahora mismo 317. Ahora que todavía queda un par de personas más para que vengan, ¿eh? Bueno, esto es imposible que llegue a esa meta. Este es el cereal. Perfecto. En agua tenemos ahora, pero vamos a poner los aguas ahí. En queso vamos a poner, bueno, huevos. Bueno, mañana llegamos a esa meta, amigos. Tenemos... Aunque mira ahora. 364 horas. Hacemos la expansión. Ahí está. Así por lo menos cumplimos la misión que nos pidió el juego. Cerramos el día. 14 dólares. Subió la harina, el pack de huevo, la pasta. Subió todo. Hay que revisar todos los precios. Y bueno, vamos a 19 minutos de video. Ya somos nivel 7, amigos. Leche está al mismo precio. El agua está igual. El queso está igual. Los huevos los vamos a subir a 4.50. Tenemos 14 dólares, amigos. Hay que comprar lo de abajo y todo. O sea, hoy vamos a dedicarnos, mira, banco. En tareas como máximo tenemos para eso. En facturas tenemos para 10 dólares, que ya lo pagamos. Y nos faltan 35 dólares. Y en esto, bueno, 390. Me gustaría pagar esa deuda, poder expandir más la tienda. Y al mismo tiempo, al expandir la tienda, tener un nuevo empleador, ¿no? En el nivel 10, que lo vamos a lograr en el día de hoy, seguramente. O mañana. Es que el nivel 10 estaría buenísimo lograr eso. Empecemos con dos cereales. Vamos a empezar a comprar cosas de a dos, ¿sí? Porque como que tenemos muchas cajas de sobra ahí, amigos. Esto es los Chocopic. Vamos a dejarlos así en el piso. El pan lo vamos a dejar acá. 10 dólares con 66 centavos. Vamos a revisar las heladeras, porque al comprar muchas cosas de frío, tengo mis sospechas que se están vendiendo bastante. Huevos tengo, ¿no? Acá. Sí, huevos. Ahí compro huevos urgentemente. Vale. Seguimos. Sí. Sí. No. No. Ya lo sé. No. hasta donde tengo acá, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí. Huevos, queso, huevos, queso. No tengo esa plata todavía. Bien. Uy, eso hay que comprarse o sí. Hay que comprarse o sí eso de que está ahí abajo. Quita, quita, coño. Café, sí, ya sé. Bien. 5 dólares con 50 centavos. Ahí está. No tengo eso. Tengo el sobra ahí. Vamos a reponer rápido. Y el susu también. Susu. Uy, no tengo. ¿Leche? Sí, tengo leche ahí. Muy bien. Como le tenemos un tipo que me reponga las cosas, eh. Ya tenemos nivel 7, amigos. Nivel 7, casi nivel 8. Harina. ¿Dios mío? ¿Cómo se me saben las cosas tan rápido? Sí. Vamos a hacer que espere la gente y listo. No. 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 El susu. A comprar el susu. Al comprar el suzu. Dios mío, lo que hay que correr, amigos ¿Cómo estaría bueno tener un empleado más? Para el tema de la reposición, eso A ver, vamos a llegar enseguida Porque miren, las reposiciones en el nivel En el nivel 15, bueno ¿Cómo estaría? Bueno, doscientos dolares ya tenemos, eh. Uff, banco. Vamos a pagar este préstamo que tenemos, ya tenemos en total, o sea, tenemos que pagar solamente 390 dolares. Y en gestión. Ah, listo, vamos bien ahí, eh. Bien, por otro lado, lo encontré, es obvio, porque gente, pasaron cosas. Por ejemplo, la pasta ahora subió, azúcar glas bajó y el pal de molde subió. Y la pasta. Vamos a hacer rápido esto. ¿Cómo estaría? Bueno, poner la estante de acá, pero no me deja. No me deja, mirad. Cuando se pueda. Por ejemplo, ahora hay que comprar el queso. Entonces vamos a buscar acá, compras. Dos de agua, dos de queso. Vamos a ir a nivel, a nivel ocho mañana. Como mínimo, y a nivel nueve tal vez. Lo que pasa es que no voy a poder hacer nada, o sea, ahora a corto plazo. Con respecto a un cajero podría contratar a nivel 10. Eso podría ser una buena meta a partir de mañana. Mañana a nivel 10 llegamos fácil. Vamos a buscar lo que es más barato para comprar en el día de la fecha. Que podría ser tranquilamente la harina. Ahí está. Así llegamos casi a nivel 8. Ahí ya tenemos sobra, así que eso no me preocupa, amigos, tener tanta harina. Tanto temprano vamos a subir el precio. Y mañana vamos a llegar seguramente con mucha comodidad al nivel 10. Muchísima comodidad. Pan de molde tenemos. Esto vamos a reponer ahí. Vamos a dejar esto acá. Así no molesta y lo dejamos acá, ¿sí? Así que bueno, gente. Terminamos el día por acá. Se nos complicó bastante, pero vamos a salir a flote. Así que eso no se preocupen. Ven que le voy a dar a continuar porque quiero ver en dónde inicia. Ah, día 7. Listo. Perfecto. Salía el menú. Se guarda automáticamente igualmente. Así que nada más que decir, amigos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos mañana.